Bueno pues, seguimos Vamos con un tema de mis autorías Espero se han sobrado Algo romántico, dice Una noche de placer No te conozco Pero me importa Lo importante Es tener aquí tu presencia Nos gustamos Pero no somos nada Una aventura Que quedó esa noche en tu cama Y no te miento Pienso en ti A cada instante Esa noche estuvo llena de placer ¿Cómo fue? Y me dejaste hacerte mía En ese instante Mis manos recorriendo tu ser Y hay que... Y hay que... Y hay que... Nos gustamos Pero no somos nada Una aventura Que quedó esa noche en tu cama Y no te miento Pienso en ti A cada instante Esa noche estuvo llena de placer ¿Cómo fue? Y me dejaste hacerte mía En ese instante Mis manos recorriendo tu luz Mi ángel Mi ángel Mi ángel Soy el avión No te miento Esqu seid